Disculpa, estoy esperando a un cliente. Pues no esperes más, nena. Soy yo. ¿Eh? ¿Tenéis jacuzzi aquí arriba? ¿Tú eres Carl Gallagher? Ese mismo. Aunque no te pongas a papear. Solo me van las hermanas. ¿Aceptas billetes? No eres como los niños ricos con los que suelo trabajar. ¿Eres... un rapero? Sí, señora. Me llaman Chocolate Blanco. Bueno, tus padres tendrán que firmar el contrato. Y aún así me parece que la Junta de Vecinos no te va a aprobar. ¿Es que el dinero de los negros no sirve aquí? Perdona, ¿no te sigo? No, claro que no. Porque no tienes ni idea de quién soy. Hay que pasar por cuatro siglos de opresión para saber quién soy. Joder, ya no quiero quedarme en este antro de fijos. Vámonos, Nick. Suerte, señor Chocolate.